115 de marzo del año 2022, 10 horas de la mañana, 10 horas con 13 minutos. Les damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, como coordinadora de los trabajos y de la Comisión de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como coadyuvante. Y en términos del artículo 60 del Reglamento para Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del corrum legal, les solicito a la Secretaria en Técnico, licenciada Karina Ramírez, especialista de asistencia. Claro que sí, como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar la vista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. En representación ahorita se incorpora. Regidor, Manuel Nájela Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez García. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora, Karen Yesenia Návalos Hernández. En representación. Regidora, Cele Guadalupe Serrano Villagón. Presidenta, le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegiado. Asimismo, se da cuenta de la presencia de la regidora Dulce Yunuel García Venegas, quien solicitó al Pleno del Ayuntamiento formar parte de los trabajos de los turnos de comisión de números 99 y 106. Bienvenida, regidora. Además, se informa que se recepcionó por parte de la presidenta de esta comisión oficio suscrito por el presidente municipal y por los regidores Karen Yesenia Dávalos Hernández y regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, mediante el cual solicita, se justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes a su cargo. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe corum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento de la materia antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal y los regidores Karen Yesenia Dávalos Hernández y regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Si así es, lo manifiesten de manera económica, levantando su mano. Aprobado. Le pido, secretaria, continúe con la orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del corum. Segundo, lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Inciso A. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 99 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Inciso B. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 106 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Inciso C. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 110 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Inciso D. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 104 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. Punto 5. Asuntos federales. Punto 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Punto 6. En relación a la orden del día propuesta por la comisión de hacienda municipal y presupuesto, si tienen alguna observación al respecto, si no hay comentarios les solicito quien esté por la aprobación. ¿Hay alguna? Para antes doy cuenta de la regidora Priscila que se integra a los trabajos. Y nuevamente pregunto si en relación a los puntos que tienen alguna observación. ¿Alguna observación o alguien que quiera tomar la regidora de voz? ¿No? Pues le manifiesto, si se pone en consideración, si están de acuerdo, aprobarlo de manera económica levantándose. Continúe con la orden del día de la comisión. Pero yo no voto, ¿sí? No, yo no voto. Nada más, sino a los trabajos para ser presidente, pero no es parte de la comisión. Me acoplé y ya dijeron. Como le instruye el presidente, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión y en su plazo aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto les comento a los regidores de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto de las actas del 18 y 21 de febrero del año 2022, me permito proponerse omita la lectura y le solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen números de los turnos a comisión número 99, 106, 110 y 104 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. En este sentido, respecto al primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, el cual corresponde al turno a la Comisión número 99, que tiene por objeto el estudio, análisis y propuesta de la regidora Dulce Yunuel García Venegas y el regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, respecto a solicitar al Congreso del Estado la modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, en su artículo 43, mediante el cual se propone otorgar el 50% de descuento en el pago de impuesto predial para las mujeres que acrediten ser madres jefas de familia. Le solicito, Secretaría Técnico, tenga, por favor, leer el punto de acuerdo. Claro que sí, con su permiso. Como primer punto de acuerdo, primero, se aprueba elevar atenta solicitud al Congreso del Estado de Jalisco para la modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, en relación a la fracción segunda, segundo párrafo del artículo 43, en base a las consideraciones jurídicas que se vierten en la presente iniciativa de acuerdo de ayuntamiento, debiendo quedar en los siguientes términos. Artículo 43. A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudés o que tengan 60 años o más, serán beneficiados con una reducción del 50% del impuesto que les corresponda pagar sobre los primeros 2 millones del valor fiscal respecto de la casa que habita y que comprueben ser propietarios en base al artículo 94 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Primero, en todos los casos se otorgará la reducción antecitada, tratándose exclusivamente de casa habitación, para lo cual los beneficiarios deberán presentar, según sea el caso, la siguiente documentación. Inciso A. Copia del talón de ingresos o en su caso credencial, que lo acredite como pensionado, jubilado, personas con discapacidad, expedido por institución oficial. Inciso B. Recibo de impuesto previal pagado hasta el sexto trimestre de 2021 a su nombre o cónyuge, además de acreditar que el inmueble lo habita el beneficiado. Inciso C. Cuando se trate de personas que tengan 60 años o más, identificación y acta de nacimiento que acredite la edad del contribuyente. Inciso D. Tratándose de contribuyentes en estado de viudés, presentarán copia simple del acta de matrimonio y copia simple del acta de discusión del cuyo. Punto número 2. A los contribuyentes con discapacidad se le otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una discapacidad del 50% o más, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal de Trabajo. Para tal efecto, la cita municipal practicará, a través de la dependencia que ésta designe, examen médico para determinar el grado de discapacidad, el cual será gratuito. O bien, bastará la presentación de un certificado que lo acredite expedido por una institución médica oficial. Este beneficio se otorgará a un solo inmueble. Y la propuesta es la siguiente. A las contribuyentes que acrediten de ser mexicanas y tener la calidad de jefas, madres de familia, obtendrán un beneficio fiscal consistente en la aplicación de un descuento del 50% del monto del valor del impuesto periodo, siempre y cuando el valor fiscal no rebase la cantidad de 1.500.000 pesos, respecto al inmueble que habitan y del que sean propietarias de manera individual. Este beneficio no es acumulable con otros beneficios fiscales y se otorgará por un solo inmueble a partir de que paguen y cumplan con los requisitos establecidos para poder observar el presente beneficio. Se requiere estar inscrita en el Padrón Único de Apoyo a las Mujeres Jefas de Familia del Gobierno del Estado de Jalisco, copia de la identificación oficial ingente con fotografía y comprobante de domicilio a su nombre, de luz, agua, teléfono, carta de residencia, estado de cuenta o cualquier otro similar, no mayor a tres meses de antigüedad del inmueble sobre el cual solicitan el descuento. Punto 3. Cuando el contribuyente compruebe o acredite tener derecho a más de una reducción o beneficio respecto de este impuesto, se otorgará aquel que resulte mayor, excepto los contribuyentes que reciban los beneficios mencionados en este artículo, los cuales podrán recibir además, en su caso, el beneficio por el pago anticipado anual contenido en el artículo 42 de esta ley. En dicho presupuesto, el beneficio por pago anticipado anual se calculará aplicando la reducción señalada en el artículo 41 al monto que resulte de aplicar el impuesto determinado o la reducción contenida en el presente artículo. Cuarto. En ningún caso el impuesto predial a pagar sea inferior a las cuotas fijas establecidas en esta sección, salvo los casos mencionados en este artículo, y a los contribuyentes que lleven a cabo la urbanización del compredio que se encuentren las manzanas debidamente identificadas de acuerdo a la autorización de la urbanización, perdón, y no se encuentren edificados y cuenten con dictamen de catástrofe municipal y se les aplicará la tasa correspondiente a los predios construidos conforme a la presente ley. En tanto, no se traslade el dominio a los predios a terceros. Asimismo, en las viviendas donde se lleva a cabo la naturación del techo o implemente jardines verticales en su propiedad o en cumplimiento con la norma y lo acredite con la constancia expedida por la Dirección de Medio Ambiente, podrán obtener el descuento sobre el pago establecido en el artículo 100 bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Segundo. Remítese el presente dictamen al Congreso del Estado de Jalisco para que analice la exposición de motivos aquí plantada y, en su caso, apruebe las modificaciones a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022 para el municipio de Tonalajalisco. Tercero. Se autoriza al Presidente Municipal, Secretaria General y Síndico a firmar la documentación necesaria para el cumplimiento del presente acuerdo de ayuntamiento. Bien, le dejamos el uso de la voz a la regidora para que nos exponga su iniciativa y posteriormente le damos el uso de la voz a cada uno. ¿Les parece? Adelante, regidora. Muchas gracias. Pues primero y antes que nada agradecerles el que se lleven a cabo este tipo de modificaciones y que escuchen de verdad estas iniciativas porque en serio están tratadas y están enfocadas a apoyar un sector que se ve muy desprotegido muchas veces. Entonces, como ustedes lo escucharon y si les hicieron llegar los dictámenes, la iniciativa está muy bien pensada, no es una situación que se va a otorgar de manera abierta porque también conocemos las deficiencias de la captación de dinero de parte del ayuntamiento, sin embargo, si se logra aprobar, beneficiaría a un sector específico. Los requisitos que se piden son diversos, ustedes ya los vieron. Entonces, si lo pongo a su consideración, se están tomando en cuenta los montos, los ingresos, lo que beneficiará a las personas y pues ojalá ustedes lo tengan a bien para todas las zonaltecas que puedan acceder a este beneficio fiscal. Gracias. Adelante, síndico. Entendemos pues que el Estado mexicano suscribió convenios internacionales en la iniciativa por los sectores desprotegidos y vulnerables del país. Solo que iba a hacer una pregunta, si me puede mencionar nuevamente, de acuerdo al artículo 43, el monto al cual tienen acceso al 50% los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, no es que tengan más de 60 años. El monto de acuerdo al valor de los millones. Y en la fracción segunda, segundo párrafo, el monto al que se pretende dar el apoyo, si quiera bien este órgano, esta propuesta, ¿a cuánto sirve el monto? Mi propuesta es seguir en el sentido de que, bueno, existe una discrepancia en cuanto al monto de acuerdo al valor fiscal. De dos millones a un sector de la sociedad y un millón a otro sector, ahí se da cierta discriminación porque se trata de incorporar a cierto sector de la sociedad que requiera el apoyo, el incentivo fiscal, es decir, el descuento en el impuesto perdiado. Mi propuesta sería, ¿por qué no también el monto, como lo establece para los adultos mayores, viudas, insisto, dos millones, hasta dos millones y el sector de las mujeres hasta un millón y medio? ¿Por qué no se armoniza a que sea igual a dos millones? O sea, sería mi propuesta, porque de esa manera realmente iríamos a equilibrar y a no generar esa discriminación a unos y otros no, y a unos un monto mayor y otros un monto menor, porque igual el sector de los adultos mayores pues también está en una situación crítica, mayormente hoy saliendo de una pandemia, la verdad que todos los sectores de la población pues están en una situación económica pues un poquito mal, ¿no? Mucho mal. Entonces mi propuesta sería en el sentido, de por qué no sea manera de armonizar también, que sea en base al valor fiscal de dos millones y no de un millón y medio. Y así estaríamos en igualdad para todos los sectores vulnerables pues de la sociedad. Pues, bueno, si me lo permite, como dice, y creo que es una excelente propuesta, nosotros le comento por qué nos basamos a esa cantidad, porque más o menos hicimos un estudio de las mujeres y los montos de casas que se pagan regularmente y por eso nos abocamos a eso. También nos hicimos referencia a la iniciativa en cómo se había modificado, porque esta iniciativa ya está vigente en el municipio de Guadalajara, de Solcomán y de Tlaxmulco, me parece. Entonces, eran como los estándares que estábamos mencionando, pero como lo menciona, ahora sí que si se incrementa el montos, pues creo que sería mayor apertura para todas estas mujeres. Aparte, como les comento, tienen características muy específicas. Por ejemplo, tienen que comprobar que tengan hijos menores de edad o mayores de edad, pero en su caso con algún tipo de deficiencia. Y aparte, el que ya estén integradas al padrón que tiene el gobierno del Estado, también les pide varios requisitos. Entonces, no es como de tan libre acceso, pues sí, está muy abocado a un sector específico. Pero como lo menciona... Alfonso, me permite igual. Entiéndase que se requiere ese sector de la sociedad en el sentido fiscal por parte del gobierno municipal. Pero de igual, no una manera de polarizar, pero bueno, existen también adultos mayores que viven en condición casi de abandono, tienen afortunadamente un patrimonio, un inmueble que no tienen ningún ingreso, ni son asalariados, ni pensionados. O sea, y eso es el grueso de la población. No tienen acceso a ninguna pensión. Y insiste en el Estado de la operación y el municipio que viven en condiciones complicadas y que aparte, si hacemos un estudio de ingresos o socioeconómico, la verdad que no tienen ingresos, sino lo que ellos pueden ir subsistiendo. Digo, hago la mención, no para comparar, porque al final del día necesitamos implementar políticas públicas de incentivar fiscalmente a esos sectores de la sociedad. Entonces, mi propuesta, si tienen a bien, como para igualar y no hay a unos más, a unos menos, sino que se va con el matamiento de los dos millones en el valor fiscal de su inmueble. No, excelente. Digo, le pongo en la mesa el comentario, si no tienen a bien, pues analizar y aplicarlo. Porque aparte, como lo menciono, bueno, creo que es importante, puede ser inclusive un incentivo fiscal, ya que si se logra que se apruebe y todo va bien con el proceso también legislativo, probablemente antes de cerrar el año esté vigente. Entonces, a lo mejor hay quien le interesa y puede antes de que se recibe un poquito el pago del premio. Bien. ¿Alguien más? Bueno, comentarles, regidoras, regidores, mi síndico, que el municipio está pasando por una situación financiera delicada. Tenemos que trabajar políticas de manera que podamos incrementar los ingresos municipales. Porque el sector de la población de mujeres vulneradas, pues en la que tiene para pagar un premio, pues al menos tiene un hogar donde vivir. Y hemos estado descuidando políticas o apoyos económicos que incentiven el apoyo para las mujeres que son marginadas, que no tienen acceso a vivienda, que viven en un círculo de violencia y que también tendríamos que irnos a buscar medios o mecanismos que puedan proteger a estas mujeres que a eso no tienen acceso. Entonces, invitarlos a celebrar esta iniciativa. Me sumo a la misma para este apoyo. Veo que es un 50% y que debe de ser de acuerdo al padrón que las especifique o que se tenga ya una categoría como madres, jefas de familia. Y sin embargo, sí, aunado a eso, invitarlos a que busquemos los mecanismos donde podamos generar apoyo a esas mujeres vulnerables que se encuentran en situaciones marginadas y que tienen que estar cometidas a veces a un hombre o a una familia en un grado de violencia y que también le apostemos a eso, que busquemos los mecanismos para que podamos subir o incrementar esto del pago del predial, buscar los mecanismos para que la gente cumpla con sus obligaciones del pago del predial y poder así atender a todos los sectores de las mujeres y organizadas que tengan una propiedad. Adelante, Recibela. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente, felicitarte, Dulce, por esta iniciativa que es importante para todas las mujeres, también felicitar a la presidenta de la comisión por darles en realidad a este tema, sumarme a esta iniciativa de verdad y pues seguir trabajando en beneficio de las mujeres, ya hablaban de, ojalá, esperemos que sí sea el cuanto suba, que podamos contarlo y que suba a dos millones de pesos. Creo que sí es importante esta observación que nos comentó el síndico y que es importante y pues creo que es una prueba del compromiso que tenemos por todas las mujeres, nuestras mujeres del municipio de Conala, muchísimas felicidades y les sumo y pues de verdad que es un gran laboratorio y también lo documentaba mi compañera presidenta, falta muchísimo, hay una deuda histórica con las mujeres, tenemos que entrarle a diferentes trabajos que ya se verán en otra comisión, pero también estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de mencionar la presidencia. Felicidades. Felicidades. Bien. Pues entonces, ¿les parece, agregamos la modificación como lo propone el síndico? Sí. Lo igualamos. Lo igualamos. Sí. Y pues quiero agradecer a Don Nesto, se pone a su consideración para su aprobación, lo manifieste levantando su mano, por favor. Bueno, agradezco la participación y colaboración de mis compañeros regidores integrantes en la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa. Si vamos a continuar con nuestras actividades, el resto de los demás regidores continuamos. Muchas gracias. 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 Ahora bien. Ahora bien, respecto al segundo punto del proyecto de dictamen de la Comisión con turno 106 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de la regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández de otorgar en donación al Instituto Municipal de la Juventud el predio en el que se encuentra asentado dicho instituto en el inmueble conocido como el Zacachispas. Secretaria, ¿no? Secretaria, una lectura, por favor, a los puntos de acuerdo. Gracias. 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 Es por eso la intención de generar este sienzo. ¿Hay algún, perdón, hay algún proyecto, algún programa de algunos recursos? Por el momento no, pero sí comentan ellos que constantemente al requerir el apoyo de algún apoyo federal en el proceso en que pueda llegar el recurso, nosotros estamos con la discusión de que apenas vamos a tener sesión para poder incorporar luego el trámite de escrituración y sucesivamente de esa manera se han perdido los recursos. Por eso es que ellos tienen la intención, tanto el Instituto de la UPR como el de las Alternativas para los Jóvenes, que puedan tener su propio patrimonio para poder generar este tipo de apoyos en el momento que esté disponible. Por el momento no tengo conocimiento de alguno, pero es una forma de darle su propia identidad, su propio recurso, su propio patrimonio. Esa sería la propuesta. Sí, eso me queda claro. En contraste con el Instituto de la UPR, tengo que ver que no hay tantos, no hay laudos, no hay así graves. Pues lo dejo a consideración, ustedes quieren que lo bajemos y lo subimos a la siguiente mesa para estudiar cuáles son los laudos que tenemos, hacer un análisis jurídico o en su momento entregarlo. Ustedes decidan. Sí, le damos voz a... Pues yo pienso, analizando lo que te ha comentado el síndico, yo creo que sí estaría bien revisar cuál es la cantidad de laudos para prevenir, pues, dado caso se llegara a un embargo y pierda el crédito. Yo creo que sí es lo más razonable que no hacer ese análisis y luego ya procedente vuelva a terminar. No sé, salvo su opinión, vale la pena, al menos una revisada, cómo andamos en esos temas. Este, digo, tiene toda la razón el síndico, pero de igual manera, ya lo comentaban, la misma responsabilidad tiene el ayuntamiento como los OPDs. Me llama la atención y me preocuparía que también nosotros pudiéramos evitar o perder fondos federales, que ahorita enero, febrero, marzo, más o menos, es cuando se abren estos proyectos para poder inscribir apoyos. Es a mí lo único que me preocuparía, digo, no sé, mis compañeros, no sé cómo estén en tiempos para poder nosotros, hubiera estado bien que estuviera aquí el titular del OPD, para ver que no estemos también con los tiempos a tomar ropa. Porque como yo tengo entendido, las convocatorias forzosamente te dan un lapso como de 15 días, que también no nos daría para lo que menciona de la escrituración y demás, ¿no? Porque es importante la subdivisión, para desincorporarlo, porque pasaría el dominio público al dominio privado. Es diferente la connotación cuando es incomodado a las informaciones. Entonces, es sacar del dominio público una fracción de un inmueble que hay que tramitar la subdivisión y posteriormente llevar a cargo de la escrituración, y eso no se hace en dos meses. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, no pasaría nada si nos esperamos a la siguiente sesión y podemos... Pues, más bien, en lugar de esperarnos a la siguiente sesión, sería tratarlo... Todavía estamos en tiempo para poderlo analizar. En una segunda mesa de trabajo, pretendemos generar una reunión en la siguiente semana. Invitamos al director o al titular del área que esté presente y al jurídico de su área, para que él no siga cuál es el estatus que tiene su dependencia. Y si lo vemos viable, lo podemos sacar en la siguiente... En todo caso, podemos detectar un receso, este tema, para darlo a, no sé, el tiempo que consideramos, si quieren estar en condiciones de poder más o menos darnos un diagnóstico, cómo está el estatus en cuanto a laudos. No sé, podemos irnos a algunos días más. Sin cerrar este tema. Ah, ¿no? Sí, tenemos que sacar el... Si no, no prepara a ella para mandarse el secretario general. Sí, 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 tiene razón. Porque el que acabamos de aprobar... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no la que se encuentra. ¿Usted nos puede convocar? ¿Usted puede tener la comunicación directa con ellos? Y si nos dicen, hoy es martes, si dicen el viernes, o el lunes, nos vuelve a convocar. Muy bien. Qué bueno que hay la disposición. Tenemos muchos temas de los que tenemos que hablar. Entonces nos brindamos el del Instituto de la Juventud y el del Instituto de la Juventud. Lo pongo a su consideración, que se bajan los dos puntos, y si quiera bien levantarlo y aprobarlo levantando su mano, por favor. Entonces nos vamos hasta el punto número cuatro. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ahora bien, respecto al cuarto punto, es el proyecto de dictamen de la comisión, con turno número 104 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de la de la voz. Respecto de la petición de los vecinos de fraccionamiento, misión de los viñedos y misión del acueducto, quienes solicitan revocar el contrato de comodato de fecha 25 de febrero del año 2020, que se suscribió entre este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica. Secretaria, denle lectura, por favor, a los puntos. Con su permiso, regidores, como punto primero, se aprueba a dar con terminada la relación contractual respecto del contrato de comodato a título gratuito celebrado entre este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco y la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica de fecha 25 de febrero del año 2020, en sesión ordinaria del ayuntamiento celebrada el 5 de diciembre del año 2019, respecto del predio propiedad municipal marcado con el número 1215, ubicado sobre la calle Badén en el fraccionamiento y misión de los viñedos etapa cuarta de la delegación de Rancho La Cruz con una superficie de 1.480.84 metros cuadrados, por las razones expuestas en el presente sur. 2. Se instruye la dirección jurídica para que realice los trámites y acciones necesarias en cumplimiento a este acuerdo. 3. Una vez concluido el procedimiento de terminación contractual, instruyase al jefe de patrimonio para que actualice el inventario patrimonial y el director general de servicios públicos para que se restituya como área común del fraccionamiento. 4. Notifíquese al maestro José Guadalupe Rodríguez Yañas, apoderado legal de la Asociación Religiosa Fraternidad Levítica para el conocimiento del presente acuerdo. 5. Se autoriza al presidente municipal, al síndico municipal y a la secretaria general y al tesorero municipal para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento de este acuerdo. 5. Les pregunto a compañeros si quieren hacer uso de la voz el que quiera nombrar. Adelante, gracias. Gracias. Nada más comentarles, en referente a este tema, habíamos platicado en varias maestras de trabajo en diferentes ocasiones que se les iba a dar en permuta algún otro comodato, creo que ya tenían un espacio, no sé cómo quedó. Está abierta la propuesta para que ellos soliciten un nuevo comodato, sin embargo, ya tenemos la presión de los ciudadanos que constantemente hacen sus peticiones para que ya se libre el predio, que ya se les vuelva reintegrada como parque o áreas verdes que ellos tenían. utilizan esa vía de acceso para el cruce del fraccionamiento de visión del acueducto hacia el rancho de la cruz y eso les genera conflicto a los ciudadanos. Entonces, estuvimos en una mesa de trabajo donde estuvo esta Magali, el apoderado, y ellos pedían que se hiciera por medio de una permuta. Sin embargo, nosotros tenemos que irnos por ya revocar este documento y no debo seguirlo deteniendo a condiciones de que cuando se encuentre el predio que ellos necesiten. La apertura de la presidencia municipal está en que ellos designen o vean en qué otro lugar se pueden mover o se pueden establecer y volverlo a someter a consideración que sea ese el espacio que sea adecuado a sus necesidades. Entonces, creo que no estamos transgrediendo ninguna disposición legal ni tampoco estamos yendo más allá. La apertura está de que cuando designen o encuentren otro espacio se les podrá someter al acuerdo de ayuntamiento y se aprobará de acuerdo a las condiciones que nos dé y que nos permita con los ciudadanos. Sí, digo, yo estoy de acuerdo en todo, estoy de acuerdo en que le demos certeza a la ciudadanía, digo, sabemos, se llevó a un acuerdo, también se llevó a un acuerdo de que existía una permuta, tengo entendido que ya tienen el espacio, no sé si se entregó, si el domicilio, la ubicación, si ustedes están enterados, pero a mí me comentaron que ya tenían este espacio y que sí, pues obviamente también tienen la preocupación de que no sea por medio una permuta, ¿por qué? Porque ellos tienen su predio que se les dio el comodato en una sesión de ayuntamiento, es una, es jurisdicción, es jurídico, porque ya tienen su documento legal, entonces creo que se ve importante poder dejar ya establecido, se revoca el comodato, pero en permuta entraría un predio, digo, sé que hay, necesitamos darles claridad, sabemos la preocupación de la ciudadanía, pero también entonces creo que sí sería importante lo más pronto posible dar entrada y sí, digo, yo no estoy de acuerdo en que se vote como tal sin que exista una permuta de por medio, porque también obviamente llevaron todo su procedimiento adecuado en su momento y creo que también tendríamos que respetar esa situación, ojo, no estamos en contra y yo en lo personal no estoy en contra de que sí se revoque esa, ese, como dato, pero que sí se les dé algún otro espacio en permuta y que no sea ahorita ya quemarropa hacer esto sin que haya llegado a un buen acuerdo ya con a lo que me comentaron que ya tenían el espacio indicado para la permuta, entonces sería eso y pues sí que quede asentado, que no estamos en contra, pero yo considero la importancia y sobre todo para cuidar legalmente el tema en virtud de que se le fue otorgado y luego se le retiró legalmente hay un recurso, sin embargo vamos cuidando y protegiendo la institución, creo yo que podría quedar agregado en uno de los puntos de acuerdo a manera de dejar la puerta abierta y a manera de que no aportarle su derecho en virtud de que lo hizo y se le otorgó y luego se le quita, sino que manifieste obviamente si la persona está en su interés de continuar con algún proyecto de esta naturaleza comunitaria para explorar la posibilidad en algún otro espacio físico o sea no cerrar la puerta así literal sino que quede abierta pero que quede asentado en el punto de acuerdo para que la persona quede que bueno pues no pero bueno no me cierran la puerta buscar una salida como un derecho todo ciudadano tiene y una salida política para que podamos explorar la posibilidad en algún otro espacio físico poderlo otorgar insisto yo ojo se autorizó y se lo otorgó ahora se le retira con los argumentos sociales sin embargo no los fundamentos legales entonces ahí cabe esa posibilidad sin embargo insisto que queda sentado en el cuarto punto que manifieste la persona su interés de continuar con un proyecto comunitario de esta naturaleza para seguir buscando y no se siente así como que negaron ya si si está está bien metiendo los argumentos y los razonamientos pero como dices dicho papelito habla ni siquiera sentado y seguimos caminando el tema al menos yo te felicito por atender también esa parte social sin embargo lo que lo que podríamos hacer es buscar el mecanismo de como ya reintegrarle ese predio a los ciudadanos y que ya ellos se puedan quedar tranquilos y no tengamos también nosotros como autoridad la presión de los ciudadanos de que exigen ya que se devuelva el predio a ellos podemos asentarlo en el sentido como dice usted que se deja abierta la alternativa a la fraternidad para que promuevan un nuevo comodato en un lugar específico que le dé las condiciones o que le establezca las mismas condiciones que están solicitando pero es que si lo dejamos abierto a que soliciten un comodato ahí creo que tendrías una permuta porque ellos ya tienen un comodato legalmente pero es que una permuta es cuando ya tienes un lugar establecido y una donación es un comodato es una calidad de préstamo entonces si no le dice la causa de utilidad si no se hicieron los estudios previos de socialización si no se cumplieron con las especificaciones de lo que legalmente establece porque es un espacio destinado para áreas verdes y públicas si no se cumple con esos requisitos los estaríamos enganchando en un trámite legal tanto autoridad como sociedad y que no podríamos avanzar en una armonía como dependencia municipal y asociación religiosa la apertura está de que se pueda solicitar en otro lado tan es así que el licenciado Jesús Orozco ha estado caminando con ustedes para que puedan ustedes buscar el espacio que sea adecuado para las características que están pidiendo la permuta se va a dar pero en términos legales es una revocación de este documento y un nuevo comodato buscar la alternativa de un nuevo comodato pero no se construyó nada no se hizo nada está completamente vacío pues es que los vecinos no se pararon y que ahí tampoco nosotros estamos en contra de la ciudadanía los vecinos no llegaron a un acuerdo si hay un comodato pues ver de qué manera pues darle tranquilidad tanto a la ciudadanía como también a la fraternidad creo que sería importante se vean de nosotros pues ser conciliatorios y buscar la manera pues de que las dos partes estén bien entonces aquí en este documento en este dictamen no viene nada donde pueda la fraternidad tener una certeza jurídica y legal para poder el día de mañana o en estos días que haya una permuta o comodato o lo que sea de un documento jurídico que ellos ya habían tenido no están ellos en contra de cambiar el espacio porque es imposible la verdad y por muchos temas que no se socializaron bla 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 pero si es importante ya lo comentaba el síndico también darle certeza jurídica y legal y que incluso ni siquiera o sea esto ya va más allá tienen un documento legal que en cualquier otra instancia pues nos tumban cualquier cualquier situación y vamos a darle más larga 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 entonces yo creo que sí ser importante presidenta dejar asentado y que ellos es más o sea si la semana si la siguiente semana vamos a sesionar ¿por qué no lo dejamos para la siguiente semana y si la siguiente semana ya tienen ellos también un predio pues de una vez ya en el documento se haga esta permuta que ya la comisión estemos enterados de qué otro o sea cuál va a ser el cambio para poder ellos entregar el comodato sin ningún problema jurídico ni legal y que también ellos tengan su certeza en su proyecto que trae no sé digo vamos a sesionar la próxima semana a lo mejor pudiéramos hacer eso para darnos una semana más de tiempo y que puedan presentar una propuesta yo creo que es importante sí continuar con esa ruta que lo ha hecho pues el director del patrimonio bien de mi parte hacer el acompañamiento con ellos para que en todo caso ver de los inmuebles cual pueda y ahora sí que ya socializado ya aceptado ya sea susceptible de regárselo no pase pues este domingo porque ellos pueden buscar y decir vuelvo a pasar otra vez problemática sino que ya tienen la certeza de que sí va a terminar y va a tener la certeza de que no van a tener ningún problema causa de que tal vez acá no fue debidamente socializado el tema por eso se generó el problema social ahí sino que ahora sí buscar el acompañamiento y la ruta correcta creo yo lo que pasa es que hemos estado caminando reunión tras reunión tras reunión y desde la administración pasada han venido teniendo mesas de trabajo con los ciudadanos entonces considero que ya es momento de que le demos una respuesta a los ciudadanos ya estamos por demás rebasados en estar teniendo reuniones y hay que entender la molestia de la ciudadanía no me aparto de la situación de la fraternidad y tan es así que en el diálogo quedó establecido que se les va a otorgar un espacio entonces la confianza tiene que ser mutua no hay una puerta cerrada de decir que no vamos a entregar ningún comodato ya el alcalde le dio indicaciones a Jesús Orozco que busque el predio yo les pediría que sumemos a que ya les demos la tranquilidad y que ya resolvamos este tema y dejar la puerta abierta como lo dice el síndico que se queda abierto para el efecto de que la fraternidad pueda encontrar un espacio que le permita cumplir con las condiciones como lo solicitó para que se entregue otro espacio en ese lugar ¿no? adelante yo considero pues que la ruta jurídica sería no desconocer el comodato como tal solamente hacer un adendum o un convenio al espacio físico nada más cambiarlo para que no haya una consecuencia legal al desconocer lo legal solamente o un contrato que existe entonces sería solamente modificar esa parte del espacio físico y ser lo que aumenta la refriguada la fisila no ser como tal la figura de una permuta solamente cambiar el espacio físico pero sin desconocer el comodato que existe no sé cuál es su la propuesta de notificarle que se tiene la continuidad del proyecto en cuestión de general bienestar a la comunidad que era en el inicio lo que traía ese acuerdo ¿sí? y en el quinto si bien expresado por la regidora sería podríamos ajustarlo porque dice se autoriza al presidente municipal al cínico de la secretaria general del ayuntamiento ya tesorero para que suscriban la documentación inherente cumplimiento presente acuerdo ahí pudiéramos aprobar que se tiene una carta compromiso para buscar un predio que tenga el uso y el destino específico al proyecto inicial para de una forma u otra caminar ¿sí? que no se sienta la asociación que la están despedirando pero sí regresar al dominio público ese bien que urge porque con esta situación pudiéramos desprezociar la ciudadanía y también podemos caminar como sucedió en Cañadas cuando dije es que no es como dato pero es un convenio de asociación la gente no sienta eso que el municipio está disponiendo de los predios a como quiere y creo que también la asociación pudiera decir ok si tienen ganas de hacerlo la figura que comentaba el abogado Ricardo sería hacer una modificación al acuerdo de fondo y aquí la petición hasta donde me quedé que tenían los ciudadanos es que querían que el emprendio regresara entonces creo que pudiéramos atender las dos peticiones tanto de esta asociación que busca generar bienestar a una comunidad como el municipio poder apoyar a los ciudadanos en la certeza de tener la posesión del predio en materia de que siga siendo un área de sesión recreativa que creo que es por lo que más está frenando en sí todos los comodatos porque la mayoría de nuestros predios pues tienen usos vecinales y distritales con un coeficiente de ocupación y construcción muy mínima entonces no no estaría tan fácil como decir o sabes que diga patrimonio que me traiga otro ¿no? este te cambio el haz de espadas por el haz de bastos ¿no? o sea es que esta situación sí es muy compleja para la administración pública porque la mayoría de los predios hicieron un espacio un plan de desarrollo urbano y ese plan de desarrollo urbano equilibraba para que no hubiera una saturación de casas entonces nuestros predios la mayoría tienen usos en espacios abiertos distritales vecinales y esa situación pues no la veo como tamañala pues y creo que podríamos ir construyendo presidenta desde la comisión usted o la asociación un proyecto más idóneo no sé si esto pudiera salvar y aprobarlo no dejarlo en la siguiente y poderlo subir al pleno nada más me comentan que en una mesa de trabajo ya les dieron a ustedes un espacio físico o sea ya les dieron una propuesta para que hicieran esa permuta no sé si sea cierto o si sea así pues no a mí no me la han notificado pero si ya la tienen pues podemos irnos con esto y subir al mismo tiempo subir el tema que lo suba el regidor que se entregue como dato en cumplimiento a este en ese mismo acuerdo bajamos este o aprobamos este y en la misma sesión se sube como dato del otro pero si nada más pero para su turno para que se turnen no para su aprobación digo porque se tiene que turnar se tiene que turnar se tiene que turnar porque se va a entender para aprobación y nada más les pedimos a ellos que este que si mandaran la socialización y lo que se necesita el diagnóstico de hijos de los vecinos para que podamos este entrar en esa en esa situación y inclusive en ese mismo como dato se puede establecer que en relación a este punto de acuerdo que revocó el este el comodato anterior se solicita que se entregue ese ese comodato que están solicitando la intención ya es darle certeza a los ciudadanos tendremos que darle certeza a ambas partes presidente también lo que sí me brinca tendremos que darle certeza a ambas partes por eso yo les decía por eso es que le vamos a agregar lo que dice a ver qué pasaría si la próxima es que se tiene que ir a comisión porque qué pasaría si la próxima semana ya tenemos nosotros me dijeron que ya le había entregado a la presidenta mi compañero Manuel Romero que también trae ese tema les dieron la la el espacio donde pudiera ser la permuta entonces este qué pasaría si la siguiente semana se hiciera todo aunque les diéramos otro terreno a la asociación tenemos que socializarlo tenemos que verificar la documentación y tenemos que hacer el trabajo de campo no es nada más hacer permuta o entregarle otro espacio aunque tengamos que dar un nuevo comodato tendríamos que hacer la socialización con los vecinos hacer el estudio y hacer el análisis y la opinión técnica y definitivamente esto no está cumpliendo con las especificaciones si estamos dañando un derecho entonces creo que podemos avanzar solucionando este tema y abriendo la puerta para solucionar el otro no estamos cerrándonos a cerrar las puertas con la fraternidad estamos buscando que se den las condiciones para ambas partes y tan es así que se va a otorgar otro comodato en las condiciones que lo pidan pero siempre y cuando cumplan con las especificaciones y no podemos estar condicionando a los vecinos de esa población hasta que encuentren algo que sea adecuado a las necesidades que tienen ustedes si los vecinos ya han pedido esta situación pues también tenemos que darle la atención a ellos es que en un año no encuentran en un año no se van a mover a mi lo que me llama la atención es eso o sea como les vamos a dar certeza a ambas partes lo comentaba ahorita hasta que encuentren un espacio adecuado y paz por todo es volver como a volver a a iniciar un proceso de de entrega de comodato o sea todo el procedimiento entonces como le podemos hacer para que ellos también tengan la tranquilidad que se les va a dar celeridad se les va a tomar en cuenta con todo el proceso y no deben esperar también ellos uno, dos, tres cuatro años o hasta la siguiente administración y no les demos una respuesta perdón regidora se salva con lo que estamos comentando de que el punto de acuerdo en el punto cinco en el punto quinto agregar ahí dejar la puerta abierta obviamente y bueno toda vez que han estado caminando y viendo alternativas no es cerrar la puerta como como incluso a lo mejor yo lo mencioné al principio no es cerrar la puerta es caminar pero se despresuriza para ambas partes al final del día no han podido por circunstancias sociales ni lo digo digo decir literal porque no se socializó de inicio este trámite con los vecinos y aparte lo que comenta Aurelio nos hemos encontrado con la misma opinión técnica de desarrollo urbano que para lo que han solicitado los inmuebles no les da no les los coeficientes no les dan no les alcanza a las personas entonces ahora sí tener mucho cuidado que el inmueble que se puede otorgar para el objeto el cual ha sido solicitado realmente cumpla técnicamente con el uso y el destino que le quieren dar para que realmente cumpla pero este tema es desprosumizar a ambas partes tanto socialmente los vecinos de ahí de viñeros ya se se le metió a reversa el tema el municipio ya deja esa parte social también sin embargo el municipio no se va a desobligar va a seguir caminando pero ahora sí para antes de otorgarlo realmente cumpla con todo lo que hemos estado hablando y que realmente esté socializado no se tenga la oposición de la gente y cumpla insisto la opinión técnica de desarrollo urbano la verdad que nos hemos encontrado y hemos tratado de enderezar ya muchos temas que se habían tal vez otorgado con la buena fe con la buena intención sin embargo no podemos dejar de lado el uso y destino que se le ha dado a esos inmuebles una vez que se pasaron a ser propiedad municipal esa es la intención yo me queda claro y yo lo puse en la mesa que no se trata de dar y malmente lo dije de dar cerrar la puerta y ya no es caminar y resolverlo porque ambos tienen derecho los vecinos como la asociación tienen derecho pero hay que evitar también algún que suba los niveles de agresividad han sido vandalizados los han apedreado los han molestado entonces no veo por qué el afán de pertenecer y permanecer así cuando la puerta está abierta para que podamos generar otro documento entonces nos sentamos con ellos se sentó la secretaria general se les dijo que buscaran otro predio que cubra las alternativas y está abierto el ayuntamiento a entregarles otro predio entonces te digo ahí están los medios eso es más que y no podemos nosotros que se les entregará o sea que quedan sentados que se les entregará otro predio o sea si tal cual se les entregará otro predio este el predio que cumpla las condiciones específicas pero que si vengan comuníquese al maestro José Guadalupe Rodríguez Lañez apoderado legal de la asociación religiosa fraternidad levítica para el conocimiento del presente acuerdo así mismo notifíquese notifíquese por parte de este que por parte de este ayuntamiento se tiene el compromiso de otorgar en como dato un bien inmueble que cumpla con los requisitos para el mismo objeto una cosa así se le notifica del conocimiento de que se termina la relación contractual pero está el compromiso por parte del ayuntamiento la verdad es que yo yo voy es que lo que nosotros vayamos a probar si no de justicia en parte que no se termina exactamente pueda darle certeza jurídica y legal independientemente también a la a la a la comunidad los los ciudadanos ya se les va a a entregar de regreso y se acomodando que bueno estamos a favor estoy a favor pero si no dejar en estado de indefensión también a la fraternidad que quede asentado que se les va a entregar algún algún otro predio con todas las características y cumpliendo con todos los requisitos también para el uso que se tenía destinado pero si que legalmente quede asentado para que ambas partes tengan esa tranquilidad aunado a lo que se ha mencionado de algunos agregados a los puntos de acuerdo si tienen a bien podrán en un momento formarse una carta de compromiso refuerza lo que ya se va a quedar dictaminado y refuerza más con una carta de compromiso pero es que lo que me dice o sea las cartas de compromiso no generan ningún mecanismo jurídico o sea nada más es una carta de compromiso pero jurídicamente las cartas de compromiso si se generan al juego no no claro que sí china ya tranquila claro es que es que cuando compras una propiedad y la compras con una carta de compromiso pues si no no cumples fácil lo de fácil en el juzgado la acción legal debe de hacer artículo 6 en el juzgado preguntar y este prediales aquí a la gente cuando realmente estamos bien ahorcados no están llegando órdenes de embargo del sal tú crees que estoy de acuerdo con esto no y ocupamos dos mil millones para el año que entra porque estamos totalmente no somos empresas estamos en suspensión de pago por los puntos de ayuntamiento no tenemos dinero y yo no estoy de acuerdo pero si la mayoría dice que sí pues no hay que apoyar y en este caso si el predio ahí se establece pues hay que apoyar punto pero sí que dejamos establecido no sé cuál es el punto creo que sí es importante que sí venga señale en la carta en uno de los puntos que sí que se tiene el compromiso de que se le va a entregar o sea si ya sabrá que se le va a entregar siempre y cuando obviamente cumplan con todo lo necesario pero sí que venga estipulado le puedo generar una condición al momento que se revocase el documento tiene que ser entrega pacífica del bien la entrega pacífica puede estar condicionada a que se cuando ya cuando nosotros entreguemos el próximo comodato ustedes entreguen pacíficamente el predio y eso va a dar las condiciones para que se den las circunstancias del predio que ustedes están manifestando porque irnos a una situación legal lo único que va a generar es un cierre total tanto para el municipio como para la fraternidad y creo que ninguno de los dos quiere llegar a ese paso estamos buscando las alternativas de que sí podamos caminar a favor de la sociedad y sobre todo a favor de los vecinos que ya han estado mesa tras mesa tras mesa y que no ven solucionado su problema y que también tenemos que darle solución pero si mi pregunta para aterrizar el tema como ustedes proponen que quede aceptado tal cual en el acta en el dictamen pues lo que comentaban de la carta de compromiso en el sentido que por cuerda separada se celebrará la carta de compromiso para un nuevo como dato para suscribir nuevo como dato que le permita a la fraternidad los fines solicitados en el documento de origen ponerse el tema de los usos y destinos porque es el problema donde más va a traer créame que los planes parciales o los instrumentos de planeación fueron hechos a una situación muy diferente a la que vive hoy con la entonces eso es lo que también nos pega oportunísimo aunque si se los damos pero poner puentos son unas cosas abiertas muy bien entonces siendo así con el análisis y las observaciones que ya hicieron se pone a consideración para su votación lo manifieste levantando su mano por favor yo me voy a extraer porque no estoy bien ya aprobado conste regir en este sí conste fíjese fíjese perdón el razonamiento que hemos emitido en esta mesa de trabajos de la comisión y en el pleno del ayuntamiento desde mi punto de vista siendo congruente tendría que abstenerse y ahí no ayuda al tema de la asociación de impulsar esa parte queda sentado en el punto de acuerdo y se fortalece con una carta de compromiso perdón la libertad perdón estamos trabajando todos para que se generen las condiciones para las dos partes pero es respetable su votación nos vamos al punto número 5 presidente presidente punto 5 el orden del día son asuntos generales les pregunto a mis compañeros si tienen el uso de la voz si quieren tratar algún tema ¿qué vamos a hacer con tantos documentos que nos están llenando de requerimientos? ¿les parece si terminando la sesión nos sentamos a un mes de trabajo? continúe con la orden del día claro que sí el sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconvenientes se deja abiertas la cita para la próxima reunión de trabajo de la comisión de hacienda y no habiendo más asuntos que tratar damos por concluida la presente sesión conjunta de trabajo con la comisión de hacienda municipal y presupuesto y la de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa siendo las 11 horas con 22 minutos del día 15 de marzo del año 2022 gracias compañeros de hoy gracias muy productivos los trabajos gracias a todos